hola mi nombre es trinidad y esto es tejiendo de corazón hoy vamos a aprender a hacer esta bufanda con gorro en crochet esta es mi muestra y esto es lo que vamos a aprender a hacer ahora los materiales que utilicé para este proyecto fueron los siguientes 300 gramos de hilo esta es la marca que yo utilicé es número 4 y el color es durazno coral 300 gramos un crochet número 5 tijera y aguja la medida de la bufanda gorro finalizada son las siguientes el gorro mide desde la base hasta la parte más alta 30.5 centímetros que serían 11 tres cuartos pulgadas la distancia desde esta punta hasta esta otra son de ancho 43 centímetros que serían 17 pulgadas la bufanda de largo mide un metro cincuenta que serían 59 pulgadas y de ancho mide 18 centímetros que serían 7 pulgadas aquí ya tengo la cadeneta de inicio la hice de 33 el punto que vamos a utilizar para esta bufanda con gorro se realiza con cadeneta múltiplo de 6 más 3 vamos a comenzar a hacer la primera vuelta voy a subir esta es la última voy a subir con tres cadenetas que me hace la altura del punto alto esta es la última me muevo una y aquí voy a hacer un punto alto cuento 1 2 en la tercera vamos a hacer un punto alto una cadeneta un punto alto van a hacer tres en la misma cadeneta cuento nuevamente cuento nuevamente 1 2 en la tercera hago un punto alto y repito 1 2 en la tercera vuelvo a hacer los puntos altos y las cadenetas punto alto cadeneta punto alto cadeneta punto alto van a ser tres tres puntos altos dos cadenetas 1 2 en la tercera punto alto 1 2 en la tercera hacemos los puntos altos y las cadenetas vamos a terminar de hacer esta vuelta aquí ya voy a finalizar la vuelta vamos a contar 1 2 en la tercera hago un punto alto y en la última un punto alto termino y comienzo con dos puntos altos vamos a hacer la segunda vuelta subo con una cadeneta de tres volteo vamos a hacer el punto alto el segundo en relieve bajando entro y saco de dos en dos va a quedar de esta forma en el punto central vuelvo a hacer el punto alto una cadeneta punto alto una cadeneta punto alto y repito bajo el punto y lo hago en relieve punto alto en relieve en el punto central hago los tres puntos altos uno dos tres bajo el punto en el siguiente en el siguiente lo bajo hacemos hacemos los puntos altos bajo el punto el punto alto último en la cadeneta de subida y aquí tenemos el punto alto último en la cadeneta de subida y aquí tenemos la primera vuelta del patrón esta es la base vamos a hacer la segunda vuelta subo con una cadeneta de tres volteo esta vez vamos a levantar el punto y en el punto central hago los tres puntos altos la única diferencia entre las dos vueltas es como vamos a hacer el punto en relieve este es el derecho del trabajo así losles como ven el punto es muy sencillo el punto en relieve y el punto alto en la cadeneta de subida y aquí ya la tenemos lista estas son las dos vueltas que tenemos que repetir vamos a hacer nuevamente la primera bajo el punto bajo el punto bajo el punto vamos a seguir tejiendo de esta forma hasta tener un metro cincuenta centímetros de largo y aquí ya está el punto en relieve y el punto de borde y así se va a ir viendo ok vamos a continuar trabajando hasta tener la medida de un metro cincuenta ok aquí ya les muestro la bufanda y como ven tengo marcada la mitad que sería esta y tengo unas marcas puestas en todo el borde para levantar el gorro la medida desde el doblez hasta esta última marca son 23 centímetros que serían 9 pulgadas como el punto es múltiplo de 6 más 3 estoy poniendo las marcas para comenzar a levantar el punto los dos puntos de borde o sea el punto alto el punto alto y luego cada 6 estoy poniendo la marca entonces ahora ya vamos a poder comenzar a levantar los puntos y vamos a comenzar voy a entrar por la marca vamos a hacer las 3 cadenetas en la siguiente hago un punto alto ahora vamos a comenzar a hacer los puntos altos y la cadeneta 1, 2 en este punto aquí están los 3 1, 2 en este hago el punto alto 1, 2 en este comienzo a hacer el punto alto cadeneta punto alto ok estoy utilizando un punto para el espacio vamos a ponerlo aquí un punto para el espacio y un punto en el punto punto en el espacio punto en el punto ok entonces vamos a levantar todos los puntos y comenzamos a hacer el patrón igual como hicimos en la bufanda aquí ya estoy al final vamos a hacer el último punto alto que sería aquí y ya tenemos lista la primera vuelta vamos a hacer la segunda y aquí ya levantamos los puntos recuerden que tenemos que hacer esta es la parte del revés tenemos que bajarlos para que queden en el derecho ok entonces así continuamos trabajando hasta tener el largo necesario para luego cerrar la parte de arriba vamos a hacerlo aquí ya tengo la parte del gorro lista vamos a medirla tengo treinta y medio centímetros que serían doce pulgadas ahora vamos a cortar el hilo y vamos a coser la parte de arriba vamos a dejar más o menos esto lo vamos a poner de esta forma y vamos a unir estas dos piezas por la parte de aquí y ya tendríamos listo esta bufanda con gorro yo lo voy a hacer y ya les muestro esto es lo que hemos aprendido a hacer hoy espero que les haya gustado este tutorial nos vemos en una próxima oportunidad no olviden suscríbanse a mi canal y sigamos tejiendo de corazón no olviden no olviden no olviden que no olviden no olviden no olviden suscríbete no olviden no olviden después Gracias. 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 Gracias.